Bien, en este momento vamos a dar paso a Emilio Pfister, chileno, ingeniero comercial, economista y magíster en Administración de Empresas. Ha sido asesor y consultor para diversas agencias nacionales e internacionales. Ha sido también catedrático en universidades de Chile, Perú y Ecuador. Actualmente dicta las cátedras de Macroeconomía, Economía Internacional, Economía Mundial y Empresas Transnacionales. Y es coordinador de las carreras de Economía y de Ingeniería Comercial en la Universidad Técnica Federico Santa María Campus Guayaquil. Hoy nos presenta el tema franquicias y libre competencia. Buenos días con todos y todas. Es un grato placer estar nuevamente en esta institución de educación superior. La UES que nos ha recibido en otras oportunidades en eventos de tipo netamente académico. La petición que nos han hecho es justamente un reto de orden académico en el análisis de las franquicias y competencias. Como sobre franquicias hemos tenido ya la oportunidad de escuchar y analizar la temática fundamental en el día de ayer y una parte de hoy día. Eso lo pasaremos lo más rápido posible para centrarnos en el análisis de la competencia. Franquicia es una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona determinada. Como lo dice el Diccionario de la Real Academia Española. A cambio de la sesión, perdón. Esto hay que aprender a usarlo. Una franquicia es un acuerdo entre el franquiciador o franquiciante y el destinatario o franquiciado por virtud del cual el primero cede al segundo la explotación de una franquicia. A cambio de la sesión, el franquiciador recibe una regalía, Royalty o Canon, que podrá retribuir la sesión de la marca comercial, el know-how cedido y la tasa de formación y asesoramiento. Aquí hay particularidades que vale la pena, no es cierto, destacar. No solamente se trata de que manejas una marca y por lo tanto manejas un proceso, sino que el franquiciador está directamente involucrado en la sesión del know-how, en la formación del franquiciado y por lo tanto en el asesoramiento continuo para que la franquicia tenga buen éxito para la red que se forma entre franquiciador y franquiciado. Las condiciones que suelen aparecer con más frecuencia en los contratos de franquicias, identificación de las partes, franquiciador o franquiciante, titular de la franquicia y franquiciado, entidad que desea explotar productos o servicios franquiciados. Una transferencia del saber, hacer o el know-how. Obligaciones sobre el establecimiento y el personal, es decir, el lugar, el espacio físico, cómo, no es cierto, se va a desempeñar. Obligaciones respecto de las marcas cedidas, obligaciones de compra únicamente al franquiciador, al menos en los elementos esenciales del contrato. Disposiciones sobre precios recomendados de reventa de los productos o servicios, disposiciones relativas a la exclusividad, territorio y relaciones con otros franquiciados de la red, obligaciones de las partes respecto a la publicidad de la marca y la franquicia. Disposiciones sobre precios recomendados de reventa de los productos o servicios, disposiciones, ya esto ya lo vimos, Disposiciones sobre la duración del contrato, su terminación, el preaviso y las condiciones para después de su extinción, cláusulas de indemnización por daños o por clientela, cláusulas generales sobre notificaciones entre las partes, legislación aplicable y tribunales competentes para resolver conflictos. Todas son temáticas que ya el auditorio maneja por los análisis previos que se hicieron. La pregunta a la que queremos responder de manera ya más explícita esta mañana es si las franquicias contribuyen, limitan o son neutras respecto a la competencia. Para ello empezamos por el análisis del concepto de competencia. ¿Qué entendemos por ello? El nivel de competitividad de los oferentes por un lado y de los demandantes por el otro, de una estructura de mercado de una industria determinada. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, ¿no es cierto?, del comportamiento de los oferentes, estamos hablando del comportamiento de los demandantes, y todo el mundo, ¿no es cierto?, de la sala, identifica eso con las curvas de oferta y las curvas de demanda que me determinan un mercado. Pero ese mercado está compuesto por un número determinado de empresas. Esas empresas entonces forman lo que llamamos la industria de ese rubro específico de producción. Las estructuras de mercado se mueven entre dos extremos. Desde la competencia perfecta, que también se conoce como los modelos de competencia pura, en los cuales tenemos una situación de numerosísimos oferentes, numerosísimos demandantes, en que ninguno de ellos, ni los oferentes, ni los demandantes de manera individual, pueden influir sobre la determinación del precio. Esa es la máxima competitividad en la cual podemos pensar. ¿Qué es entonces el mayor nivel de competitividad? Y el otro extremo es el monopolio. Monopolio, que significa uno solo, un solo productor, cubre toda la oferta, por lo tanto, es el que compone la parte productiva del mercado. Y naturalmente, ahí se acabó la competencia, y por lo tanto, es el máximo nivel de qué? De imperfección del mercado, si es que consideramos como la perfección, el hecho de que nadie pueda influir sobre el precio. Del producto en producción y venta. En el rango intermedio, podemos distinguir el modelo de competencia monopolística, el oligopolio y el duopolio. El de competencia monopolística implica, ¿no es cierto?, aparentemente una contradicción, porque está hablando de competencia y está hablando de monopolio. Ya veremos de qué se trata. El oligopolio es más conocido, ¿no es cierto?, por todo el mundo. Un grupo pequeño de empresas que domina la oferta del mercado, y por lo tanto, es la que normalmente fija el precio, y por lo tanto, tiene un poder de mercado, un poder de monopolio, un poder de fijación de los precios. Y el duopolio, que es un esquema muy sencillo, porque significa que son dos empresas que se reparten la oferta del mercado. Empezamos por los mercados perfectamente competitivos. Característica de los mercados perfectamente competitivos. Las empresas son precios aceptantes. ¿Qué significa eso? Significa que ninguna empresa puede ocurrírsele subir el precio del producto. Por una razón muy simple. Tiene N, cuando N tiende a infinito de competidores. Y ningún comprador que sabe, no es cierto, de eso les va a comprar a ellos. Y bajar el precio no tiene sentido, porque van a perder, porque no tienen necesidad de bajar el precio para vender el producto. De manera que aceptan el precio del mercado. La homogeneidad del producto, significa que el producto tiene características similares. Cada uno de los oferentes está ofreciendo producto de la misma calidad, de las mismas características, y por ello es homogéneo. Y la libertad de entrada y salida, habla de la industria, habla de que las empresas pueden entrar o salir del mercado, y por lo tanto entran o salen, no es cierto, de la respectiva oferta. Las empresas precios aceptantes. Cada empresa vende una proporción suficientemente pequeña de la producción total del mercado, por lo tanto no pueden influir en el precio del mercado. Venden una cuota pequeña del total de la oferta. Cada consumidor compra a su vez una proporción tan pequeña de la producción total de la industria, que no influye tampoco en el precio del mercado. La homogeneidad del producto, los productos de todas las empresas son sustitutivos perfectos. Los ejemplos en productos agrícolas, en el petróleo crudo, en el cobre, en el hierro, en madera, etc. En que las características físicas vienen determinando justamente la homogeneidad de los productos. Los mercados perfectamente competitivos, la libertad de entrada y salida, que significa que los compradores pueden cambiar fácilmente de proveedor, y de otro lado los proveedores pueden entrar o salir fácilmente del mercado. Es decir, especialmente tiene relevancia aquí el análisis de la empresa. Obviamente de que los compradores siempre podrán comprarle a uno u otro de los oferentes, pero el análisis fundamental de la entrada y salida es que las empresas puedan entrar o salir de la industria sin ninguna dificultad. Entran libremente y también salen libremente. Y aquí tenemos dos gráficas para volver a las aulas, respecto a cómo se forma el precio en un mercado de competencia perfecta. Tenemos, ¿no es cierto?, del lado izquierdo, la estructura típica del mercado a nivel global, lo cual quiere decir que esa curva S, supply del inglés, ¿no es cierto?, es la oferta de la industria y por lo tanto de la suma de todas las empresas, y la demanda obviamente es la demanda de todos los consumidores, de todos los compradores del producto de la industria específica. Entonces, del conjunto de ambas fuerzas, de la suma de las conductas, tanto de oferentes y de demandantes, se determina el precio de mercado, que es el precio, ¿no es cierto?, P, que aparece, ¿no es cierto?, en la lámina. Con ese precio de mercado nos vamos a la empresa. Y la empresa, ¿no es cierto?, que tenemos ahí, tiene graficada su estructura de costos, con la U abierta, ¿no es cierto?, que son los costos medios, y eso que parece un visto bueno ahí, que es la curva de costo marginal, que tiene por característica constructiva, por lo que dan, ¿no es cierto?, las relaciones numéricas, de que el costo medio mínimo siempre va a ser igual al costo marginal, y en ese punto, justamente, es donde la empresa de competencia perfecta va a ubicar su nivel de producción. Y en ese nivel de producción, entonces, puede vender toda su producción. Y recordemos de que toda su producción es una cuota pequeña, mínima, de la totalidad del mercado. Ahora, ahí surge una pregunta necesaria, y es, ¿cómo se conforma?, o en el sentido de cómo se satisface, cómo queda contento el empresario de competencia perfecta con ese nivel de precios, si lo que estamos mostrando en la gráfica es que el nivel de precios es igual al costo medio. Es el costo medio mínimo, pero es el costo. Entonces, ¿dónde está el incentivo para que el empresario de competencia perfecta efectivamente esté dispuesto a ofrecer esa cantidad y a seguir trabajando? Y la respuesta está en el hecho de que en la curva de costos medios está incluida una tasa de ganancia considerada normal, de acuerdo a las condiciones del mercado de capitales, de la economía, no es cierto, específica. Es decir, el empresario de competencia perfecta no sale del mercado cuando su precio es igual al costo medio mínimo, porque ahí está la tasa de ganancia que le permite sobrevivir e incluso hacer el mantenimiento y crecer de manera normal dentro del mercado. De ahí entonces de que lo que nos interesa fundamentalmente en el análisis de la competencia y en el análisis del poder de mercado, que no es otra cosa que el poder de fijar los precios, el empresario de competencia perfecta tiene nula capacidad de fijar precios, por lo tanto nulo poder de monopolio, nulo poder de mercado, nulo poder de tener una ventaja en la venta de su producto porque su precio es igual a su costo medio. Pero en ese costo medio obviamente que está la ganancia que le permite sostenerse en el mercado. En cambio acá tenemos el monopolio. La industria con una sola empresa produce un bien o servicio que no tiene sustitutos cercanos, tiene barreras a la entrada, barreras a la entrada de tipo natural, por propiedad, por legal. La barrera de tipo natural es la más interesante de todas porque nace del hecho del tamaño, de la escala de producción y que típicamente están relacionados con las empresas eléctricas, con las empresas de distribución, bueno, producción o digamos purificación de agua y a su vez, no es cierto, la distribución de la misma hasta niveles domiciliarios, en que el tamaño de la empresa, la escala de producción es la que le permite tener costos medios más bajos que cualquier empresa de mediana magnitud, de tamaño intermedio, de escala intermedia y por lo tanto, por esa condición específica se convierte en un monopolio natural, lo cual como veremos más adelante, no es algo dañino en sí, sino que es la forma en que se aprovecha la circunstancia de ese monopolio natural. Y después hay barreras de propiedad en términos de tener controles sobre partes importantes de los procesos de producción y barreras de orden legal que vienen de licencias de orden gubernamental especialmente, una franquicia pública estamos planteando ahí, como es el caso de las empresas de correo estatales que tienen, no es cierto, un monopolio, ya en el Ecuador ya no lo tienen totalmente, pero había situaciones previas, no es cierto, en que eso era un monopolio y eso entonces, por sesiones del Estado, una empresa puede tener esa condición. Naturalmente por el manejo, digamos, de una patente exclusiva o, no es cierto, por, en caso de producción literaria, por el control, digamos, de los derechos de autor. Y ahora viene el tema principal, que es lo que nos preocupa y que es el tema de la fijación de los precios. Y a nivel del monopolio hay dos estrategias, que es la primera, el fijar un solo precio para todo tipo de compradores, y la segunda es la discriminación de precios. Para entender esto, tenemos que irnos a la gráfica. Ahí está completa. En esta gráfica, lo que tenemos, no es cierto, son nuevamente una estructura de la forma de producción de la empresa, tenemos ahí sus costos medios, que es una curva U un poco más abierta, y estamos considerando unos costos marginales crecientes a escala, digamos, continua o constante, y por eso, no es cierto, tenemos que la curva de costos medios es mucho más abierta que la que mostramos antes para la empresa de competencia perfecta, justamente por el problema de la escala, del tamaño de la empresa. Y las otras dos curvas son la azul, que corresponde a la demanda que enfrenta el monopolista, que viene a ser, no es cierto, su curva de ingresos medios, y la otra es la de los ingresos marginales que derivan de los ingresos que obtiene por la producción de cualquier unidad, no es cierto, de su producto adicional y su puesta en el mercado. Entonces, de acuerdo, no es cierto, a los análisis de maximización de ganancias, se ha determinado que en todo tipo de empresa, la maximización de ganancias se lo logra cuando el ingreso marginal, es decir, lo que te genera la última unidad vendida, se iguala con el costo marginal. Porque de ahí hacia adelante el costo marginal supera el ingreso marginal y por lo tanto ya no sigues ganando, sino que comenzarías a perder. Con ese criterio universal que es válido para todo tipo de empresas, de cualquier estructura de mercado, se determina de que el nivel de producción, como ustedes pueden ver en la lámina, está determinado en el punto en el cual se corta el ingreso marginal con el costo marginal. Pero el monopolista no vende al precio que se determina en el corte entre ingreso marginal y costo marginal, sino que vende al precio que se determina por su curva de demanda. Y esa curva de demanda es la curva I.M., que es la curva de los ingresos medios, I.M.E. Y eso determina que todo ese cuadrado enorme que hay ahí se convierte en un beneficio económico, que significa, en otros términos, ganancias extraordinarias para el monopolista. Porque otra vez, en esa curva de costos medios, ya hay introducida una tasa de ganancia normal. Todo eso que está sobre la curva de costos medios hasta llegar a la curva de demanda, representa entonces una diferencia entre el precio de venta y su costo medio de producción. Lo cual entonces me determina que por la cantidad que va a ofrecer, va a tener todo ese cuadrado de ganancias extraordinarias. Y ahora aquí está justamente el meollo del tema de la capacidad de monopolio, de la capacidad de mercado, de la capacidad de fijación de precios. Que es justamente la situación de que los demandantes, que están expresados en la curva de ingresos medios, están dispuestos a pagar ese precio a la cantidad, ¿no es cierto?, que el monopolista les está ofreciendo, en el nivel en el cual se le corta sus ingresos medios con el costo marginal. Entonces, esa capacidad de fijar precio tiene dos consecuencias fácilmente identificables y que son las más importantes para el análisis. Primero, los consumidores van a enfrentar un precio alto. Porque el precio que están viendo ahí, ¿no es cierto?, está muy por arriba, diríamos que casi más de un 100% del costo medio. Por lo tanto, es un precio que va a afectar sensiblemente al bolsillo, al poder adquisitivo de los consumidores. O sea, por ese lado, ¿no es cierto?, ahí hay ya la visualización de un abuso de mercado por el hecho de ser el único oferente. Entonces, como es el único oferente y la curva de demanda, ¿qué es lo que me dice? La curva de demanda que empieza, ¿no es cierto?, en el eje de las Y, en el eje de las ordenadas. Lo que me dice es que hay compradores que estarían dispuestos a pagar precios superiores a eso. Porque una curva de demanda lo que me refleja es una conducta de los consumidores. Y si estos son 100.000 consumidores, eso me quiere decir, ¿no es cierto?, de que hay algunos miles que estarían dispuestos a pagar un precio más alto que el que está cobrando, ¿no es cierto?, el monopolista. Y en cambio, hay otros más, ¿no es cierto?, que están más abajo que no estarían dispuestos a pagar ese precio. Y por lo tanto, los que están más abajo del punto de producción del monopolista se van a quedar fuera de la posibilidad de comprar ese producto. Porque su presupuesto, su restricción presupuestaria, su bolsillo, no les permite, ¿no es cierto?, adquirir ese producto. Entonces, ahí está el primer problema de la capacidad de fijar el precio. Y el otro gran problema es, ya de orden macroeconómico, y es de que una empresa, pequeña, mediana o grande, está utilizando los recursos productivos o parte de los recursos productivos de la economía. Por lo tanto, está haciendo uso de parte de las maquinarias, equipos, instalaciones, que es el factor productivo capital. está haciendo uso de los recursos naturales, especialmente si es una empresa que trabaja a nivel agrícola, ganadero, minero, petrolero. Los recursos naturales son un elemento fundamental. Y naturalmente, el recurso más importante que somos nosotros mismos, el trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa de que la empresa esta, que es un monopolio, está utilizando sus factores productivos, pero de manera subutilizada. ¿Por qué razón? Porque si ustedes miran la gráfica, el monopolio no pierde si es que vendiera o aumentara su nivel de producción hasta donde se corta la curva de demanda, la de ingresos medios, con su curva de costos medios. Seguiría ganando, pero ya no tendría las ganancias extraordinarias. Pero, ¿cuál es el lado positivo si eso se pudiera hacer? De que los demandantes que se quedaron fuera, todo ese tramo desde el punto en que estaba el primer nivel de producción hasta este segundo, todos esos demandantes ahora sí podrían comprar el producto. Y por lo tanto, habría un beneficio social mayor si es que se aprovecha toda la capacidad de producción que tiene esta gran empresa. Que por ser gran empresa, desde el punto de vista de ser un monopolio natural, es que tiene la capacidad de poder jugar con los precios frente a la demanda. ahora naturalmente de que el monopolio, por muy monopolio que sea, no puede cobrar cualquier precio, por decir algo práctico. Si las empresas del calzado, de un mercado relativamente competitivo, te venden un tipo de zapato a 70 dólares, el monopolista no te puede cobrar 700. ¿Por qué? Porque el monopolista que enfrenta una curva de demanda. 700 tal vez, no es cierto, le compren los dos primeros puntos arriba de la curva. Pero después nadie más, no es cierto, esté dispuesto a pagar un precio de esa magnitud en un producto que se conoce cuál es su estructura de costos. Entonces, no es que el monopolista pueda cobrar cualquier cosa. El monopolista está limitado por la curva de demanda. y esa curva de demanda entonces es muy importante para su determinación, para su análisis. Y ahí entramos, no es cierto, otra vez en la teoría económica, que es de que va a depender de cuán sensible somos los consumidores a la variación de los precios. Y es lo que conocemos, no es cierto, como la elasticidad. Si a nosotros nos afecta mucho una variación de precios, somos muy sensibles y va a haber una alta elasticidad. Y eso normalmente en términos gráficos se explicaría a través de una curva con tendencia más horizontal. Lo cual, ¿qué significaría? Que si el monopolista pretende subir un precio más allá del que tiene, eso va a tener un impacto de fuerte reducción de las ventas. ¿Por qué? Porque somos muy sensibles a la variación del precio. Y al revés, si baja el precio, va a tener posibilidad, no es cierto, de vender mucho más, porque somos sensibles al precio. En cambio, con una curva más vertical que la que está ahí, quedamos sujetos a que el monopolista no suba el precio una vez, dos veces o tres veces. ¿Por qué? Porque somos rígidos en nuestra respuesta a los precios. y dónde sucede eso con los bienes de consumo básico. No vamos a dejar de comprar leche, no vamos a dejar de comprar pan, no vamos a dejar de comprar el aceite. Entonces, ahí viene el tema de cómo enfrenta el monopolista a sus consumidores, cómo es la curva de demanda. De manera que todos esos elementos están en la base de cómo el monopolista puede fijar los precios. Pero este es el punto central, digamos, para comprender el tema de la fijación de los precios. El monopolista, por el hecho, no es cierto, de que es el único, tiene una capacidad de fijar precios, su precio es mayor que su costo medio y por eso, no es cierto, obtiene ganancias extraordinarias. Y de otro lado, se están subutilizando los recursos de la economía porque queda capacidad instalada ociosa. Quedan máquinas sin utilizar, quedan edificios, digamos, en que hay espacios que no se ocupan y sobre todo hay trabajadores que no están incorporados al proceso productivo. ¿Y eso qué significa? Desempleo. Entonces, ese es el tema, no es cierto, del monopolio cuando sigue la norma básica de la empresa, no es cierto, capitalista que es maximizar ganancias. Entonces, ese es el tema del monopolio. Y ahora sí entramos en un tema diferente que es la competencia monopolística. Lo que aparentemente es algo contradictorio porque ¿de qué mismo es? ¿Es competencia o es monopolio? Pero vamos a ver sus características. Muchas empresas, hay libertad de entrada y salida, pero aquí viene la esencia del asunto, productos diferenciados. Uno de los ejemplos clásicos es la industria del automóvil. La industria del automóvil a nivel mundial es una industria oligopólica y todos nosotros conocemos las marcas. Pensamos en Estados Unidos, General Motors, Ford, Chrysler, nos vamos al Japón, Mitsubishi, Toyota, Honda, nos vamos a Alemania, Opel, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, nos vamos a Gran Bretaña, ¿qué nos queda ahí? Morris. Entonces, son empresas que forman un oligopolio, pero decimos que tienen una conducta de confotencia monopolística. ¿Y qué es eso? De que cada uno dentro de su espacio considera de que su producto es único. Y por lo tanto, nos olvidamos los franceses, los de la Peugeot, van a decirnos, ¿cierto? De que su automóvil de cilindrada de 1500 centímetros cúbicos, ese es el automóvil que debe comprar el consumidor. ¿Por qué? Porque tiene tales características. ¿Cómo mueve los vidrios? ¿Cómo, no es cierto, tiene ahora un control automático? ¿Cómo tiene los frenos? Etcétera, etcétera. Es decir, cada uno defiende su espacio de acuerdo a la diferenciación que ha hecho de las características que le ha incorporado a su producto y por lo tanto dentro de su espacio se comporta como un monopolio y por lo tanto está en ese sentido practicando una conducta monopólica. Pero el drama es de que no son los únicos y por ello entonces que hablamos de competencia monopolística. Cada uno de ellos se comporta como un monopolio pero está compitiendo con otros que también se comportan como un monopolio dentro de la misma rama productiva. Todos producen automóviles. Entonces ese es el concepto básico que se ha desarrollado respecto a este modelo de la competencia monopolística. Y acá está la diferencia en relación a las gráficas anteriores y es que una empresa monopolística lógicamente competitiva en el corto y largo plazo. Corto plazo lo tenemos en la gráfica de la izquierda y el largo plazo en la gráfica de la derecha. En la gráfica de la izquierda una vez más tiene las mismas las mismas curvas del monopolio que vimos antes y también de la de la competencia perfecta. La de ingresos medios nuevamente es la demanda la de ingresos marginales no es cierto es la que deriva de esa demanda y tenemos la estructura de costos la de costos medios y la de costos marginales. Entonces en el corto plazo ¿qué es lo que decimos? Lo que decimos es de que esta empresa que diferencia no es cierto su producto a partir de la el encuentro entre costo marginal e ingreso marginal fija su precio a nivel no es cierto de la curva de demanda que enfrenta. Y eso entonces le permite tener ahí un rectángulo en el lado izquierdo que son de beneficio económico o de ganancias extraordinarias que están por arriba de sus ganancias medias o normales que están incorporadas en su curva de costos medios. Pero aquí viene el tema entre el corto plazo y el largo plazo. Como hay libre entrada y el negocio se muestra exitoso se muestra atractivo habrán otros empresarios otros que vean la oportunidad de entrar en esta industria y si lo hacen entonces viene el tema de que tienen que compartir el mercado o va a ser más específico compartir la demanda de mercado con las industrias ya existentes y eso hace de una parte de que el volumen que cada uno pueda vender se reduce y de otra parte si trabajas con menores volúmenes de producción vas a tener afectación en tus costos no va a poder trabajar con costos medios muy bajos porque la escala el uso de la escala de producción se les reduce y eso entonces hace de que si ustedes observan bien ahí las curvas de costos medios se mueve en el sentido de que la demanda que se da en el largo plazo enfrentando la curva de costos medios va a llevar a que se tenga un precio superior al del costo superior perdón al ingreso marginal pero con una con una todavía ganancia normal dentro de su curva de costos medios pero en el largo plazo entonces desaparece ese rectángulo que es el rectángulo de los beneficios económicos o ganancias extraordinarias aquí están justamente los análisis específicos la curva de demanda dependiente negativa producto diferenciado demanda relativamente elástica sustitutivo bueno el ingreso marginal es menor al precio los beneficios se maximizan cuando el ingreso marginal es el costo marginal esta empresa obtiene beneficios económicos en el corto plazo en el largo plazo los beneficios atraen a nuevas empresas y libertad de entrada la demanda de la empresa disminuirá la producción y el precio de la empresa caerán la producción de la industria se incrementa por el volumen mayor de empresas presentes no hay beneficios económicos pero sigue habiendo un pequeño poder de monopolio porque el precio es mayor a su costo marginal y aquí vamos a la pregunta que nos hicimos al comienzo y que motiva toda esta intervención y es si la franquicia cómo responden dentro de este esquema del análisis de la competencia y lo que decimos es que la particularidad esencial de la franquicia está en la diferenciación del producto sea bien o servicio diferenciación que queda protegida por su registro como propiedad intelectual ahí ya tienes el monopolio la red formada por el franquiciador y sus franquiciados tienen la exclusividad del producto franquiciado frente a la diversidad de productos similares de libre oferta porque cuando hablamos de ceviches de tal marca ceviches de tal otra marca ellos no están solos están todas las cevicherías del país y todas las las ofertas no es cierto de los kioscos y de cualquier sitio que estén dispuestos a ofrecernos el mismo producto pero los que tienen registrada no es cierto la marca los que tienen registrada la propiedad respectiva y que están constituyéndose en una franquicia van a tener la exclusividad del uso de esa marca del uso de esa fórmula del uso de esa manera de combinar los ingredientes y por lo tanto de obtener el producto que se ofrece en el mercado entonces la exclusividad de la red está dada justamente por el registro de propiedad intelectual frente a todos los otros oferentes no es cierto que tienen libertad de producir el mismo producto pero sin la marca y sin la fórmula específica que está no es cierto cubierta compite entonces con los demás oferentes del producto pero tiene el monopolio de su producto franquiciado insertándose en el modelo teórico de la competencia monopolística que en este caso no es cierto la competencia monopolística queda consagrada precisamente por el hecho de la propiedad intelectual sobre la marca sobre el proceso y por lo tanto sobre la exclusividad de explotación la fijación del precio del producto en la red estará determinado por los atributos de su calidad que expresan su diferencia con el resto de competidores en el mercado y por la elasticidad de la demanda por su producto por lo que su capacidad de fijar precio es limitada es decir su poder de monopolio su poder de mercado es limitado porque lo hace frente no es cierto a sus demandantes que son aquellos que están dispuestos a pagar por esa calidad por esa oferta que se le hace no es cierto dentro de la marca específica la presencia de otras redes formadas en el mismo mercado aquí viene lo interesante como se ve que la franquicia de determinado ceviche está dando no es cierto los beneficios a los franquiciados si se forman otras redes dentro del mismo mercado entonces va a aumentar el nivel de competencia entre las redes la presencia de otras redes formadas en el mismo mercado presionará sobre los precios de los productos de calidad en tanto se distribuye en la misma demanda entre pares entre cadenas de calidad relativamente homogénea como los precios el modelo de competencia monopolística para el largo plazo con consecuencias sobre los costos operativos y las ganancias ello conduce a limitar aún más su reducido poder de mercado es decir de inicio tienen un poder de mercado limitado si entran otras redes a competir con ellos mismos dentro del mismo mercado obviamente de que se genera una competencia entre redes que va a presionar a la baja del precio de ello se desprende que el desarrollo de más franquicias en un mismo mercado aumenta el nivel de competencia en el segmento de los productos de calidad garantizada que en la mayoría de los casos significa de mejor calidad favoreciendo a los consumidores con capacidad adquisitiva correspondiente a ese nivel eso hay que estar muy claro la mayor calidad significa mayor precio y eso significa de que tienes que tener compradores que tengan un presupuesto que les permita pagar por ese precio del producto había algo antes como conclusión podemos afirmar que el desarrollo de las redes de franquicias contribuye a elevar la competencia en el segmento de mayor calidad de los productos de un mercado con una reducción de su poder de mercado limitado por las características de su diferenciación y la elasticidad de la demanda por ese producto de calidad garantizada favoreciendo los consumidores con capacidad adquisitiva correspondiente a ese nivel y eso es todo lo que tenía preparado aplausos Gracias.